Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Si travesito, me disfruta de la pasión Eh, acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Y ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando Y ahora estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura No voy a... un aplauso Gracias, 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 gracias